Hola a todos, espero que lo estén pasando muy bien. Mi nombre es Felipe Gruber y en el video de hoy vamos a hablar sobre la importancia y cómo usar el Game Staging. Muchos de ustedes me han estado preguntando a través de mi video y sobre todo en mi video anterior que les explique qué significa el Game Staging y cómo hacerlo. Ojo, hay muchas maneras de hacerlo dependiendo del Dock que estemos usando. La ventaja de Studio One es que tiene una función que nos facilita mucho el trabajo, pero también les voy a mostrar cómo hacerlo en otros Dock si no tienen esta función. Así que bueno, acompáñenme de una vez a Studio One para decirles qué es y cómo se hace el Game Staging. Entonces, como están viendo acá, tengo una sesión que está en blanco. Esta es la sesión que venía trabajando en mi video anterior. Les voy a mostrar mi mixer. Ven que no tengo nada. Ven que todos los faders están completamente en cero. O sea, no tengo ningún tipo de mezcla estática, no tengo nada. Fíjense que mi Master Boss está vacío. Todo está vacío, ¿verdad? Una de las cosas que yo les puedo recomendar es que una vez que ustedes hayan grabado todo, tratan de preparar otra sesión para mezclar, para que si en algún momento ustedes quieren cambiar algo en el arreglo musical puedan viajar en el tiempo hacia atrás. Mejor dicho, que puedan ir a la sesión anterior y puedan arreglar lo que sea que esté ahí y después exportan e importan en la sesión de mezcla. Lo mejor para tener todo más organizado. No mezclen en la sesión de arreglo de composición de producción porque siempre es bueno tener esos dos mundos separados porque son diferentes, ¿ok? Entonces, bueno, una vez que hayamos importado nuestros tracks aquí a la sesión de mezclas, si se fijan, como ya les dije, está todo en cero. Y como ven, todos mis tracks se ven perfectos. No hay nada que esté picando, todo se ve bien. Pero, ¿qué pasa cuando yo le dé play a la canción justamente cuando entran todos los instrumentos que es justamente toda esta parte? Y van a ver qué pasa con mi Master Boss. Ya una vez está picando, están viendo que el dono no puede soportar tanta energía, tanta ganancia, tanto gain, porque empieza a saturar, ¿verdad? Empieza a distorsionar. De todas maneras, ustedes pueden chequearlo. Si usan Studio One o usan cualquier otro, ustedes pueden ver que, pueden elegir la manera de medir la cantidad de energía que se está transmitiendo a través del Master Boss, seleccionando esta opción, K20. K20, bueno, no quiero explicar, no quiero ser muy técnico, pero simplemente me dice el rango donde estoy durante mi game staging. O sea, que estoy en verde, amarillo o rojo. Lo mejor es estar en verde. Amarillo no, verde. Ni amarillo ni rojo. Ok, si aquí yo le doy play, se fijan que de una vez se va a rojo. Ya, sin que haya entrado la batería, nada, ya estoy en rojo. Estoy pasado en el game staging. Entonces, ¿qué significa el game staging? El game staging es la etapa de ganancia que tiene cada uno de los tracks. La cantidad de energía. Cuando hablo de energía, me refiero a la cantidad de volumen que tiene el audio o cada uno de los tracks. Si hacemos un zoom acá, estamos viendo aquí una forma de onda. Y esto es la cantidad de energía que tiene el track y que está lanzando. O sea, que está llevando a mi master bus, porque obviamente está ruteado todo al master bus. No tengo grupo, no tengo nada. Entonces, dependiendo de la cantidad de energía que tenga cada uno de los tracks, los plugins que nosotros vayamos a insertar van a actuar de manera, van a actuar de cierta manera. O sea, dependiendo si está muy hot la señal, o sea, muy duro, los plugins van a distorsionar y no van a hacer trabajo para los que ellos están diseñados. Igual, lo estamos viendo también en mi master bus, que yo voy a tener que empezar a bajar volúmenes acá hasta hacer que mi master esté en verde. Pero, antes de hacer eso, tenemos que asegurarnos que cada uno de nuestros tracks tenga la cantidad de ganancia requerida o apropiada para entonces poder empezar a meter plugins y que esa ganancia golpee el plugin de manera correcta. Se dice que siempre hay que tenerlo en menos 3, menos 6, menos 12. A mí me gusta siempre tener que mis ganancias golpee en máximo menos 6. Máximo. No quiero que pasen de menos 6. Y si está en menos 12, está bien. Entre menos 12 y menos 6, yo creo que siempre es la ganancia perfecta. Y eso ya lo he mencionado en mis videos anteriores, pero lo hago aquí en especial para este video. Entonces, ¿cómo es la manera de bajarle a eso? No vamos a agarrar nuestro track como lo hacen muchas personas que se vienen para acá y le bajan la ganancia al track así, haciendo esto. No lo hagan, ¿ok? O sea, no es necesario. Lo pueden hacer, pero a mí no me gusta hacerlo. A mí me gusta que todos mis tracks se sigan viendo como están, con la ganancia con la que se grabaron. Obviamente, esperemos que la grabación esté bien y también tenga un buen gate staging. Pero, si nosotros nos vamos a nuestro mixer y le damos clic derecho en el medidor, nosotros podemos ver que me va a mostrar los picos, obviamente, y me va a mostrar pre-fader. Pre-fader, ¿qué significa? Que me está mostrando la entrada exacta de ese canal y no la que está afectando después de los plugins. Si nosotros después hacemos todo nuestro proceso de plugin, lo bueno sería quitarle el pre-fader para que entonces él nos muestre si nuestro game staging después de los plugins también está en menos 6, menos 12, por ahí, y no está golpeando a casi 0 o 3, que ahí entonces va a afectar nuestra salida principal, ya sea el boost, el master bus o el mix bus, ¿ok? Entonces, en Studio One hay una manera muy sencilla de hacerlo. Si nos vamos aquí al botón de la herramienta, le activamos esta casilla que se llama Input Controls, que es control de entrada, y nos aparecen estos knobs aquí arriba con un switch para cambiar la polaridad de los tracks. Simplemente yo tengo que ver que mis canales estén golpeando entre menos 6 y menos 12, esta región que está acá, ¿ok? Para saber que estoy en una buena ganancia. Entonces, bueno, yo voy a darle play a mi batería de una vez y voy a ver en dónde está golpeando. Todo está muy alto. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a agarrar toda mi batería y voy a bajar un poquito acá y voy a bajarle, digamos, menos 2 dB a todo, toda la batería, y voy a ver cuánto golpea. Voy a bajar el master para que no nos distraiga de esa distorsión, ¿ok? Entonces, aquí estamos viendo que tengo todo casi a menos 6, está pegando cada uno de los bombos, mi reboblante está a menos 6 exactamente, paso un poquito. Bueno, aquí el reboblante de abajo no mucho. El overhead está bien, los room está bien, así que yo voy a agarrar mis bombos y los reboblantes, menos el reboblante de abajo, y los voy a bajar un dB más. Menos 3 dB. Vamos a ver ahora. Ahí está perfecto, ¿verdad? Ahora voy con mi bajo. Este es mi bajo. Voy a bajarlo un poquito, lo voy a bajar por lo menos 2 dB. Ya estoy perfecto en un rango entre menos 6 y menos 12, como le venía diciendo. Y lo mismo voy a hacer con mi guitarra. Vamos a ver. Ok, aquí está golpeando un poquito más abajo, porque obviamente, si se fijan en esta parte, es más bajita, y después viene más duro como están las de arriba. Entonces, yo voy a agarrar todas mis guitarras en grupo, y también voy a bajarle un dB, nada más, no mucho, para ver cuánto golpea aquí. Entonces, estoy muy cerca de la menos 6, voy a bajar menos 2 dB. Ahí me gusta. Y ya sé que entonces todas mis guitarras, que tienen distorsión, están golpeando en la manera correcta. Entonces, ahora me voy para mis leads, que son estas guitarras ambientes, y vamos a ver cuánto golpean. Aquí ya vemos que hay unas que se están pasando, así que voy a bajar menos 3 dB. Y aquí estoy perfecto con estas. Y estas guitarras, que son unas cleans, que empiezan al principio, yo las voy a poner aquí, para ver cuánto golpean estas guitarras. Estas están perfectas, estas no hace falta que les haga nada. Entonces, ahora voy a poner otra vez mi track como estaba, igualito seguro va a distorsionar, pero seguro es un poquito menos. Se fijaron que ya no distorsiona tanto, no se sienta tan comprimido, pero todavía no hemos terminado. Todavía falta una de las partes más cruciales. Normalmente nosotros agrupamos los canales por buses, o por lo menos así lo hago yo, y la mayoría de las personas lo hacen así. ¿Y qué significa eso? Que nosotros ponemos, por ejemplo, toda la batería en un bus, y entonces yo voy a agregar toda esta batería a un bus, y le voy a poner drums, ¿verdad? Entonces ahora yo tengo que monitorear, nada más mi bus de batería, a ver a cuánto está golpeando, porque ahí le están entrando todos estos canales, ¿ok? Entonces es como un master nada más de la batería. Entonces vamos a ver. Bien que estoy pasadísimo. Estoy casi cero BB. ¿Por qué es eso? Bueno, todos están bien, pero recuerden que, por ejemplo, el bombo tiene dos canales, que están golpeando casi menos seis, pero entonces esos dos canales se suman. Ya, cae un mosquito por aquí fastidando. Esos dos canales se suman. Entonces también tenemos lo mismo con el snare, también tenemos lo mismo con los toms. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, agrupar nuestros tracks como nosotros queramos, y podemos hacer una mezcla. Nosotros podemos agrupar nuestros bombos a un bus, también podemos agrupar todos nuestros regulantes a un bus, después nuestros toms también los podemos agrupar a un bus, y después mi obra los dejo solo, y los dejo solo, y voy viendo el game staging ahora de los buses, de estos buses que están acá. Y no es que le voy a bajar aquí arriba, ya como hicimos con los tracks. Le voy a bajar a los tracks que están sumándose a ese bus. Me explico. Voy con el bombo. ¿Ven qué pasa de menos seis? Entonces yo voy a agarrar mis dos bombos y los voy a bajar un poquito. Ok, lo mismo voy a hacer con mis redoblantes. Voy a ver cuánto está golpeando acá. Está golpeando más arriba de menos seis. Voy a bajar también un poquito. Perfecto. Ahora voy a buscar una parte que tenga toms para ver cuánto... Vamos a decir que esta parte que está acá. Voy a ponerle en loop. Vamos a ver en cuánto están mis toms. Todos estos señores están pasados, fíjense. Este pasó y este pasó también. Voy a bajarlos un poquito más, estos dos. Sin embargo, están más duros que el primer tom. Ok, pero no escucho mi floor tone 4. Vamos a buscar mi floor tone... Es que digo, el tom 4 que está aquí. Vamos a ver en cuánto golpea este señor que está acá. Súper arriba, ¿verdad? Vamos a bajarlo más. Ahí está perfecto. Ahora los sumo todos y vamos a ver cuánto está golpeando aquí el bus de los toms. Vamos a poner los nombres para que no se equivoquen. Este es toms. Esto es snare, reulante. Y esto es bombo. Voy a poner kick. Ok. Vamos a ver cuánto está golpeando mis toms. El bus de los toms. Está perfecto. Ahí está bien. Ah, bueno. Pero es que nada más están sonando nada más estos dos toms. Vamos a ver estos que eran los que tenían más energía. Vamos a ver. Está perfecto. Mis overheads y room están bien. Ahora yo puedo hacer una especie de mezcla estática. Le puedo bajar un poquito a los rooms. Le puedo bajar un poquito a los overheads. Le doy más volumen a mi monitor y veo. Ahí estoy bien. Sin embargo, estoy pasado aquí. Fíjense. Ahí estoy pasado. Todavía estoy pasado. Entonces lo que puedo hacer es agarrar todos mis buses y agarrar mi overhead y mis roomies. Lo bajo un poquito. Yo lo dejaré ahí. Que golpea ahí a menos 6. Un poquito más. Capaz menos 5.6. 5.5. Está súper bien. Lo dejo ahí. Ahora voy con mi bajo. Y lo voy a asolear también junto con la batería. A ver. Ahora voy a poner mis guitarras. Y estas guitarras yo las voy a mandar un bus. Las mando un bus. Y esto le pongo, digamos, guitarras rítmicas. Por ejemplo. Y vamos a ver cuánto están golpeando todas estas señoras que están aquí a mi bus de guitarra. Estoy pasado. Les bajo un poquito. Ahí está. Perfecto. Vamos entonces ahora con mis guitarras ambiente. En mi guitarra ambiente le hago otro bus. Y le pongo guitarras ambiente. Vamos a escuchar nada más a estas señoras que están acá. Pero eso está en el principio. Voy a ponerlo desde acá. Casi, casi en la raya. Voy a bajar un poquito nada más. Unos, digamos, unos 2.5 dB. Estoy perfecto. Y mis cleans sabemos que están bien. Ahora vamos a escuchar toda la canción completa para que vean que ahora hay más balance. Ahora simplemente tengo que hacer una mezcla estática. Mezcla estática es simplemente bajar un poquito más. No, esto no. Esto no. Bajar un poquito mis buses de guitarras porque veo que están muy duros. Bajo mi bajo. Subo mi monitor otra vez. Creo que estas, estas, estas. Ups. Estas las puedo bajar un poquito más. Me voy ahí al principio para ver cómo están mis guitarras. Vamos a hacerle un bus a estas guitarras limpias. Y le vamos a poner guitarras clean. Y vamos a escuchar estas guitarras nada más. Fíjense que ellas dos estando en cero golpean bien el bus. Así que el bus lo voy a bajar. Y vamos a escuchar toda la canción desde esa parte. A ver. Y ahora fíjense mi master cómo está. En cuanto está golpeando. En menos siete, menos seis. Esa es la ganancia o digamos la medida correcta para que golpeen todos nuestros tracks o toda nuestra mezcla esté golpeando el master en menos seis, menos siete, menos cinco. Es correcto. Incluso después que estemos mezclando, después que hayamos procesado, esa es la medida correcta para mandar a mastering. Entonces por eso es que nosotros después que hagamos un proceso, por ejemplo, en la batería. Si yo quiero mandar aquí a mi batería. Vamos a hacer un ejemplo. Yo en la batería, digamos que le puse un ecualizador. Y este no es. Perdón. Le pongo un ecualizador donde yo quiero aumentar los agudos y los bajos. Bueno, va a aumentar los bajos. Esto es a lo loco. Ok. Esto no estoy haciendo nada que no sé si esto que estoy haciendo está correcto, dependiendo. Pero aquí estoy aumentando frecuencia. Significa que aumenta el volumen de mi track de batería. Entonces le voy a dar play. Desde la batería, obviamente. Entonces ahora yo voy a poner mis medidores que no sean pre-fader sino post-fader. O sea, quitándole esa opción para ver en cuanto está golpeando. Se fijan como cuando quito el ecualizador, él sube. Que digo, baja. Y cuando lo pongo, sube. Fíjense. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta cuando estemos mezclando. Cada vez que pongamos un proceso, por eso es tan importante cuando se comprime. No dejarnos engañar porque suene más duro. Entonces lo dejamos ahí. No. Siempre tenemos que hacer un match. Hacer relaciones. Que suene igual la fuente procesada y sin proceso que tenga el mismo volumen. Lo bueno de este ecualizador del Fat Filter es que tiene una función que se llama Auto Gain. Que si no me equivoco es esta letra que está acá. Que dependiendo de los movimientos que hagamos, él baja el volumen de la batería. Si yo le doy, ahora no va a marcar tan arriba. Si lo apago. Entonces tengo los más agudos, más bajos. Pero la batería mantiene el mismo volumen y no estoy afectando mi Master Bus. Ojo, esto no lo tienen que hacer siempre. Ustedes simplemente, si no tienen este Fat Filter, ustedes pueden agarrar y hacer la ecualización que ustedes quieran. Voy a quitarle esa opción. Por si acaso ustedes no lo tienen. Y lo que tienen que hacer es bajar un poquito su fader. El fader del Master Bus, por ejemplo. Y ahí tendríamos una... Esto también es parecido a una mezcla estática, lo que estoy haciendo aquí. Pero es importante hacerla para que ustedes vean la importancia del Game Stage. Entonces una vez que nosotros tengamos todo esto. Que ya sepamos que nuestros canales están golpeando. Donde la cantidad de energía está golpeando, donde tiene que golpear. Y el Master Bus está golpeando, donde tiene que golpear. Ya nosotros entonces podemos empezar a hacer procesos. Pero es muy importante que ustedes se cercioren de que después que hagan esos procesos, el volumen es el mismo. Y ahora les voy a mostrar cómo hacerlo. Si no tienen esta función en Studio One. O mejor dicho, si no tienen Studio One. Porque creo que esto está a partir de la versión 4.6. Si no mal lo recuerdo. Pero bueno, vamos a imaginarnos que el Game Station está mal otra vez aquí en mi sesión. Pero ustedes simplemente lo que pueden hacer es buscar. Si usas Pro Tools, puedes usar el plugin de ganancia o Trim. Creo que se llama. No recuerdo. Si usas Studio One, una versión antigua. Tú puedes, por ejemplo, aquí donde hicimos Game Station. En cualquier canal. Puedes usar una herramienta que se llama Mix Tool. Que es esta que está acá. Y simplemente le bajas ganancia acá. Y ya le bajas ganancia a tu track. Pero bueno, lo único malo es que vas a tener que tener todos esos plugins insertados en cada uno de los canales. Y yo sé que posiblemente ustedes me digan. Bueno, pero le puedo bajar a la ganancia directamente en el track. Sí, pero eso no es tan preciso. Lo ideal es que uno podamos bajar y subir a medida que estamos viendo el medidor. Entonces siempre es mejor hacerlo con un plugin. También si tienen los de Waves. Es buenísimo, por ejemplo, usar el CCL, el Channel Strip. Cualquiera de estos. Por ejemplo, este. Bajan la ganancia con esta paridad que está acá, que es el Input. Para que el Input que entra en el canal sea el adecuado. O si ustedes ya saben cuáles son los plugins que vamos a ver en cada uno de esos canales. La mayoría de los plugins tienen entradas, controles de Input. No todos, pero la mayoría. Por ejemplo, si usamos, qué sé yo, el ecualizador de... El de Presonus tiene. No recuerdo. No, el de Presonus no tiene Input. Pero entonces tendríamos que usar un Mix Tool antes para que entonces la señal golpee correctamente al ecualizador. Pueden usar cualquier plugin que tenga control de ganancia. No vayan a usar un plugin muy pesado, obviamente. Si usas Pro Tools, puede ser el Trim. Creo que se llama Logic Pro. Tiene uno que se llama Gain, solo. Gain. Y con ese tú puedes darle volumen correcto. Aunque creo que Logic Pro tiene lo mismo que Studio One. Que tiene un knobcito arriba para tú controlar la etapa de entrada del track. Entonces puedes usar cualquiera de esos. Si usas Reaper, no tengo idea cómo se hace. Si usas Cubes, no tengo idea cómo se hace porque no conozco esos dos. Cualquier plugin que tenga un knob de Input, con eso puedes controlar tu Game Stage. Entonces, bueno, nada. Espero que de verdad esto le haya funcionado y que esto le haya servido para aclarar un poquito sus dudas sobre lo que significa el Game Stage y la importancia de hacerlo antes de comenzar cualquier mezcla. ¿Ok? Así que bueno, si te gustó este video, una manita arriba. Si no te gustó, una manita abajo. Suscríbete a mi canal para que me ayudes a seguir creciendo acá en YouTube. Y lo más importante es que te puedes suscribir a mi lista de correos. Te dejo todos los links abajo en la descripción para que te puedas descargar una cantidad de cosas buenísimas para ayudarte en el desarrollo de tus habilidades en la producción musical y la ingeniería de audio. ¿Ok? También tengo un Patreon si me quieren apoyar por ahí, donde podemos conversar sobre tus mezclas, podemos mezclar juntos. Tú puedes tener consultorías conmigo o mentorías sobre mezcla, producción musical, lo que sea. También tengo descuentos en mi tienda. Hay una cantidad de cosas que te dejo aquí, una tarjetita para que vayas a visitar mi Patreon y veas qué es lo que ofrezco allá. Y si te convence y te gusta, te puedes unir y así apoyas un poquito más mi canal para seguir haciendo esta cantidad de contenido gratuito para todos ustedes. ¿Ok? Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Bye.